5, 4, 3, 2, 1, va Sigue izquierda, su loma, para giro, horquilla, derecha, no atajes 80 Derecha 5, sigue, giro, horquilla, izquierda, no atajes, 80 Loma Derecha 5, sigue, 100 Izquierda 5, larga, para giro, escuadra, izquierda, no atajes Abajo 200 por balón Ojo, giro derecha 5, su loma, por puerta, 80 Ojo, derecha 4, por cruce, frena, giro, escuadra, derecha Escuadra izquierda, 200, pasa cruces Giro, escuadra izquierda, no atajes, pasa cruce, 80 Ojo, giro, horquilla abierta, izquierda, no atajes, zanja por fuera, 100, arriba Pasa cruce Ojo, giro, escuadra derecha, no atajes, puesta en salida Derecha 6, sigue por 100, ojo, sigue a la izquierda, para giro, escuadra derecha, no atajes, zanja por dentro, 100, por badén, pasa cruce Ojo, frena por badén, giro, escuadra derecha, se cierra, 80 Ojo, derecha 6, sigue sobre loma Frena por bache, giro, horquilla abierta, izquierda, no atajes, 80 Cuidado, giro, escuadra derecha, se abre, zanja por fuera, 200, por badén Loma, giro, horquilla, derecha, no atajes, izquierda 5, larga, no atajes, izquierda 1, no atajes, 80 Pasa cruce Izquierda 5, larga Derecha 6, larga, no atajes, zanja por dentro, 80, pasa cruce Sigue a la izquierda, giro, escuadra 3, no atajes, 80 Quius, para derecha cerrada, no atajes Izquierda 5, se abre, 100 Pasa cruce, 100, por badén Ojo, giro, escuadra izquierda, no atajes Sigue a la izquierda, sobre loma Sigue, giro, izquierda derecha, no atajes, 100 Ojo, giro, izquierda 5, no atajes, entra derecha, 6 Ojo, giro, derecha 1, no atajes Izquierda 4 Giro, horquilla izquierda, no atajes, 60 Loma Giro, escuadra derecha, no atajes Sigue a la izquierda, sobre loma Giro, escuadra izquierda, no atajes, sigue a la izquierda Giro, escuadra izquierda Giro, escuadra izquierda Giro, escuadra izquierda